Estamos charlando de la vida, de todo un poco, y totalmente compenetradas con Valeria Gaby. Bienvenida, Vale, ¿cómo te va? La verdad es un gusto estar de nuevo acá. Totalmente. Muchas gracias. Y estás en esta gira, digamos, de prensa por tu nuevo videoclip que ya tiene 200.000 reproducciones. Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta. Como te estaba contando cuando veo el video, no parezco yo. No podés creer que sos vos. Sí, porque se hizo con una empresa de cine allá de Argentina y quedó muy lindo, la verdad que lo paso mirando. Es verdad. Empresa de cine que vos me decías que son los mismos que le hacen... Le hacen a Marama y Rombay, sí, sí. ¿Y qué te pasa cuando te ves ahí, no? ¿Te cuesta reconocerte? Decís, sí, da, soy yo, pero otra yo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando lo ves? Cuando miro el video, la verdad que no puedo creer, todavía no puedo creer, no caigo en lo que estoy haciendo y la gente que me apoya mucho, ¿no? Siempre me llegan mensajes muy lindos. Claro. Pero cuando me veo, no puedo creerlo. Lo tengo que mirar muchas veces y igual no caigo. Y pasa un poco de esto de la vorágine con la que estamos viviendo del éxito rápido, ¿no? Y recién estábamos hablando de tus inicios, de ese primer tema que subiste a la web, que era un cover. ¿Qué pasó desde ese entonces hasta hoy? ¿Cuánto tiempo y qué pasó en el medio? Fue en tan poco tiempo, viste, que hasta yo no caigo porque fue subir un video a Facebook y tener tantas reproducciones, los me gusta y en días... ¿En qué año fue eso? Y esto estamos hablando de dos años atrás. Es nada. Nada. Nada, nada. ¿Te das cuenta que hay artistas que pasan años y años de su vida? Sí, gente que de verdad le gusta mucho y yo le digo a la gente que no pierdan las esperanzas porque así como puede hacerlo yo, puede hacerlo mucha gente. Es como que igual a mí me tocó una varita, que todavía no caigo, ¿no? Pero fue como una varita que me tocó, eso pienso. Y pensás un poco... Porque hay mucha gente con mucho talento. Y pensás un poco en el futuro, vos me decías ahora, es como que en dos años fue todo muy loco y está, a ver, estamos hablando de cuatro millones de reproducciones en Solo Quiero Bailar, es decir, es una cantidad de público infernal y un éxito descomunal. ¿Te preocupa un poco el futuro de si esto va a seguir así en crecimiento, de si va a llegar a una meseta, de si quizás... No termina, pero baja un poco. ¿Lo pensás o ni siquiera se te cruza? No, no se me cruza porque yo siempre vivo como siempre digo el hoy. Siempre pienso en lo que se me viene. Aparte es como que la vida me está sorprendiendo cada vez más porque me pasan cosas nuevas que todavía es como, te digo, no caigo. Y es como que me sorprende, cada día me va sorprendiendo más. Cosas nuevas, proyectos nuevos que se vienen, cosas así. Vale, recién me decías, me hablabas de tu barrio, de tu crianza. Ahora, ¿de dónde viene Valeria Gau? ¿Quién es Valeria Gau? ¿Quién es Valeria Gau? Bueno, yo me crié en el barrio Marconi. Ahora vivo más para el lado de la Zacacia, Coppola, como se le puede llamar, pero sí me crié en el barrio Marconi. ¿Cómo fue tu vida? Tú me decías, yo vuelvo, voy al barrio todo el tiempo, tengo mis amigas allá. ¿Cómo fue? Contame un poco. En realidad, yo sigo yendo porque tengo mis abuelos que todavía siguen viviendo también ahí. Yo voy siempre, tengo amistades en el barrio y paso muy bien. La paso muy bien, sí. ¿Qué pasa cuando ves de repente en las noticias y demás que suceden episodios de violencia, de inseguridad? Sí, cada vez que yo veo eso es bravo. Para mí todos los barrios ahora están bravos, ¿verdad? En todos lados. Pero uno cuando se cría en el barrio es como que ve las cosas de otra manera porque a veces hay muchas personas que conozco que quieren buscar trabajo, por ejemplo, y no le dan porque es del barrio, cosas así. No toda la gente es mala del barrio Marconi. Hay gente buena, hay gente que sale adelante, hay gente que quiere salir adelante. Y gente muy buena y trabajadora hay. Totalmente. Y, Valia, ¿en algún momento te gustaría quizás hacer algo con el barrio, digamos, buscar alguna manera de ayudar a los jóvenes que quizás no tienen las mismas posibilidades, tú mismo lo decías, que el resto? Sí, me encantaría, siempre me gustó. Sí, sí, me encantaría. Es más, en el barrio hay un tablado, en el barrio Marconi hay un tablado que siempre hacen cosas. Me encantaría poder hacer algo con niños. ¿Fuiste a cantar alguna vez a ese tablado? No, no, pero siempre... Hay que armar, ¿no? Siempre me encantaría, me encantaría, sí, se está escuchando al productor por ahí. Me encantaría hacer algo. Pero sí, yo siempre cuando voy a la casa de mi abuela, que me pasó ayer, ayer fui a la casa de mi abuela, y cuando me dice, Valeria, cada vez que venís se me llena de niños a la casa. Ay, qué lindo. Porque salgo de la casa de mi abuela y se llena, porque se llena de verdad de niños, me saco fotos, y es muy lindo porque tengo el apoyo de la gente en el barrio, que es hermoso, para mí es hermoso. Hablás de esos niños, ¿no? Y hace un ratito me decías que tenés un vínculo muy especial, que las cámaras, que a veces, que este fin de semana estuviste en el interior y tuviste que cantar frente a 15.000 personas, y te pones muy nerviosa. O sea, pero no te pasa lo mismo con los niños. No, con los niños no. No me pasa. Será que también tengo dos hermanos chicos, y los crié yo, como quien dice, y me encantan, me encantan los niños. Y bueno, cuando me subí al escenario, es verdad, cuando me subí al escenario, pensé que no me iba a salir la voz, pensé que me iba a mandar cualquiera. A ver, explicámosle a la gente. ¿Fue este fin de semana en el departamento de...? Flores. ¿En el de Flores? Sí, la movida tropical. Sí, sí. ¿Y fue la primera vez? En Trinidad. En Trinidad. Sí, en Trinidad. Fue la primera vez. Estuve en muchas notas que estaba nerviosa, porque antes de subir al escenario tenía una nota acá, Valeria, acá, 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 y no sabía qué hacer. Y bueno, eso fue como que también se me fue un poco los nervios. Cuando subí al escenario, traté de dar lo mejor. Fue la primera vez que cantaste ante tanta gente. Sí, fue la primera vez que estuve con tanta gente. Pero fue hermoso. 15.000 personas. Fue hermoso. Fue una experiencia hermosa. Vale, se pueden venir cosas muy interesantes durante este año. Bueno, ¿hay alguna que otra conversación para la vecina orilla? ¿Nos podés adelantar algo o en qué? ¿Por dónde viene este 2017? Bueno, se viene el CD nuevo. Estamos esperando en eso. También estamos por cruzar el charquito argentino. Estamos ahí en unas cosas pendientes, unas reuniones que todavía no puedo ir, pero ya vamos. Estamos en eso. Estamos en eso para cruzar el argentino. Ojalá. Podemos decir que hay reuniones con gente, con algunas bandas interesantes. Sí, sí. Ojalá que sí, sí. Ojalá que sí. Vale, ojalá se te concreten entonces. Muchísimas gracias. En el próximo vlog o cerca del final del programa vamos a estar escuchándote porque no viniste solo a charlar, viniste a cantar. A cantar un poco. En vivo. En vivo, en vivo, en vivo. Vamos a estar cantando. Todo comenzó cuando nos vimos. Sin imaginar los dos sentimos. Amor, si miro a tus ojos veo mi destino. Ya no van más los de amigos, vos tenés que estar conmigo porque tú, tú y nada más. Me pongo loca cuando no estás. Yo, yo te quiero amar. Solo te pido una oportunidad. Tú, tú y nada más. Me pongo loca cuando no estás. Yo, yo te quiero amar. Solo te pido una oportunidad. Bueno, vamos a seguir. Seguimos con... Vienes y te vas. Buen día para toda la gente. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Hoy me odias, mañana me amas. Y siempre es igual. Eres tan bipolar. Vienes, vienes y te vas. Hoy me odias, mañana me amas. Y siempre es igual. Eres tan bipolar. Un día soy el amor de tu vida. Al otro día soy tu peor error. A veces pienso que la culpa es mía por no dar punto final a este amor. Y no es que crean todas tus mentiras. ni que me hayas acostumbrado al dolor. Que yo te quiero tener en mi vida. Pero tú siempre, siempre vienes, vienes y te vas. Hoy me odias, mañana me amas. Y siempre es igual. Eres tan bipolar. Vienes, vienes y te vas. Hoy me odias, mañana me amas. Y siempre es igual. Eres tan bipolar. Muchísimas gracias.